a todos muy buenas noches y bienvenidos a esta sesión académica que para vos nutrición es un gusto acompañar pues creemos que la inmunidad ha sido ya cobrado de tal importancia en los últimos años no solamente para la comunidad médica sino incluso para el público en general aprender cómo el sistema inmune es nuestro aliado y podemos tenemos herramientas para que su función sea cada vez a nuestro favor se ha cobrado y tal importancia y entender cómo la nutrición además nos ayuda a manejarlo y es una herramienta para nosotros en el cuidado del día a día no solamente en cuanto a mejorar el estado nutricional sino a lograr inmunomodulación creo que es una área de la medicina primero que ha avanzado mucho que tiene ahora una nueva evidencia pero sobre todo que tiene un camino muy grande para recorrer en la experiencia y para hablar de esto tenemos a dos invitados muy especiales que además en esta dupla que en el día a día representa el manejo real de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo nos va a permitir un acercamiento muy real a lo que podemos emplear a las herramientas que tenemos para manejar nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo por eso es un gusto para nosotros presentar a dos profesionales que son muy reconocidos en el medio el doctor Vladimir Hill intensivista presidente de la AMSI la licenciada Angélica Pérez que es magíster en nutrición clínica es directora de la carrera de nutrición y dietética en la ciencias de la salud y también es coordinadora del departamento de nutrición en el hospital san jose infantil bienvenidos profesores es un gusto para mí poderlos presentar y espero que sea una charla para todos motiva que los motive muchísimo esperamos sus preguntas por el chat para al final de la sesión poder acompañarlos y resolverlos bienvenidos bueno muchas gracias por la presentación muchas gracias a todos por la asistencia vamos a tratar de entre Angélica y yo pues tratar de de un estado del arte de lo que es la inmunutrición en el paciente en la unidad de cuidados intensivos tratando de enfocar el tema acerca de cómo podemos hacer para mejorar la recuperación y el pronóstico de los pacientes como tal en la declaración de ambos de nuestro conflicto de interés es que esta presentación verdaderamente es patrocinada por laboratorios pero la información no contiene ninguna información comercial y el contenido de responsabilidad nuestra es fruto de la revisión de la literatura y de la experiencia clínica yo también voy a saludar por acá mi doctor bladimir espero que pasemos una jornada académica muy interesante vamos a tratar de resolver algunas dudas claramente en el chat pueden ir interactuando un poco con nosotros para que al final resolvamos otras y nada nos vamos a gozar esta horita cierto doctor vamos a tratar de compartir un poquito experiencias y entre los dos vamos tratando de desarrollar el tema pienso cuando hablo de la unidad de cuidados intensivos y generalmente últimamente he tratado de hacer esta pregunta a los intensivistas y al personal de la UCI yo siempre pregunto que ustedes que creen que hay en el más allá después de la unidad de cuidados intensivos y generalmente algunos dicen pues en el más allá pues lo que vemos o al menos lo que describen es una luz otros dicen que lo que hay es un túnel y otros más pesimistas pues dicen que más allá verdaderamente hay un infierno y yo quiero que ustedes entiendan que verdaderamente después de la unidad de cuidados intensivos hay algo más y es lo que se ha llamado últimamente en que los pacientes si verdaderamente son pacientes que ingresan de la unidad de cuidados intensivos si son pacientes que sobreviven a una unidad de cuidados intensivos y estamos pensando en que los pacientes posteriormente a la unidad de cuidados intensivos cuando nosotros hacemos muchos esfuerzos y todos los que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos vemos pacientes que no sabemos ni siquiera cómo somos capaces de sacarlos de un estado que están casi a punta de morirse y hacemos todos los esfuerzos los pacientes los sacamos y todo ese esfuerzo a veces vemos que muchas veces dejamos estos pacientes a la deriva los dejamos solos y verdaderamente a veces no los acompañamos más allá y porque esto es importante porque esto me llamó mucho la atención esto sale de un vídeo de youtube del grupo de van derville es el grupo más importante en el trabajo en el manejo del delirio ellos cogen una paciente y le preguntan una paciente más o menos como unos 70 70 años y esta paciente había sufrido una leucemia durante dos años estuvo en quimioterapia afortunadamente pues se cura y posterior a la leucemia hace una neumonía y estuvo dos semanas en la unidad de cuidados intensivos y ella le pregunta que si a ella se le volviera a presentar el caso de tener una nueva enfermedad o una nueva estadía en la unidad de cuidados intensivos volver a sufrir la leucemia con quimioterapia dos años pues sorprendentemente para los intensivistas ella dice yo verdaderamente elegiría tener nuevamente leucemia y esto nos pone en un campo importante para pensar verdaderamente nosotros cuál es el trabajo de nosotros y verdaderamente si estamos entregándole a la sociedad personas recuperadas o no y entonces en el 2012 pues se reúnen varias sociedades y describen lo que se llama el síndrome de pitts síndrome de pitts que es el síndrome poscuidad intensivo tanto para la familia para los sobrevivientes pero estos sobrevivientes estos pacientes que salen de la UCI pues vemos que muchos de ellos tienen trastornos mentales es decir ansiedad síntomas de depresión estrés postraumático si uno le hace evaluación cognitiva pueden tener daño en la función ejecutiva problemas de memoria atención daño visoespacial velocidad en el procesamiento mental más lento y generalmente tiene un problema físico en el tiempo con una debilidad y una disminución de su capacidad funcional como tal y su capacidad para el ejercicio esto pasó en COVID se vio de una manera muy muy grande y entonces el PIB para COVID para no COVID y muchos han dicho que la teoría de que este PIB aparezca pues falla orgánica múltiple respuesta inflamatoria aumento de las citoquinas y yo tengo una respuesta más sencilla para el PIB la respuesta más sencilla es que posiblemente la mayoría de estos pacientes lo que tienen es una desnutrición grave o una malnutrición al final de la unidad de cuidados intensivos que está llevando a un daño en la calidad de vida relacionado con la salud y esto es muy importante y porque creo yo que esto es malnutrición porque realmente si nosotros nos devolvemos al estudio en Minnesota por allá al final de la segunda guerra mundial donde pues es un estudio muy interesante pero es un estudio con algunas inquietudes éticas porque pues pacientes desnutridos a la final de la segunda guerra mundial todos los excombatientes estaban desnutridos pero ellos quisieron hacer un experimento desde cero unos 35 jóvenes sanos sanos muérase de hambre para que otros vivan mejor los llevaron a un centro en Minnesota a la universidad los empezaron a disminuir o a privar de alimentos llevarlos a desnutrición y a ver qué pasaba estos pacientes desnutridos perdían el 25% de su capacidad de su peso y tenían pérdida del deseo sexual tenían síntomas de estrés de fatiga de ansiedad de depresión tenían déficit cognitivo y tenían pérdida de la fuerza muscular hasta de un 21% inclusive un paciente hizo psicosis trató de inclusive de agredir la investigación principal entonces verdaderamente esto si vemos esto esto lo que se llama hace 75 años antes de inventar las unidades de cosas intensivos ya se había inventado el síndrome de pix antes de inventar una unidad de cosas intensivos el doctor ángel que ya decía que al que el paciente desnutrido iba a tener todas esas consecuencias que ahora tiene y lo más importante de este trabajo es que estos eran jóvenes sanos que perdían el 25% del peso y que el periodo de rehabilitación generalmente los dejaban comer y tenía una sensación de hambre desmedida comían hasta 11.500 calorías al día y esto es muy importante porque miren que no se parecen a nuestros pacientes nuestros pacientes no son sanos generalmente tienen múltiples comorbilidades y generalmente nuestros pacientes no les da hambre no comen entonces estos jóvenes sanos que comen mucho se demoraban seis meses a dos años para recuperarse totalmente sin secuelas estamos hablando que nuestros pacientes en cuidados intensivos posiblemente ninguno casi ninguno que sufra una desnutrición severa durante la unidad de cuidados intensivos se va a recuperar posteriormente porque ni son sanos ni sufren de hambre así es en definitiva todo paciente que permanezca más de 48 horas entonces en cualquier unidad de cuidado intensivo debe considerarse que está en riesgo de desnutrición sano polimórbido como sea y estos merecen una valoración nutricional en las siguientes 24 horas al momento de intervenir cualquier paciente en el caso de la intervención nutricional esta debe planearse cuidadosamente y considerarse al mismo nivel que cualquier otra terapia que apoye las funciones orgánicas en un paciente de UCI incluso si la evidencia sobre cualquier beneficio claro de una intervención nutricional oportuna y personalizada es escasa el objetivo es que todos los pacientes en las UCI se debe minimizar el estado de desnutrición o de malnutrición junto también con evitar algunas condiciones como la de sobrealimentación y las complicaciones nutricionales durante la estadía en el hospital la siguiente es fundamental entonces poder reconocer cada una de las fases aguda y tardía después de alguna injuria estrés, infección o lesión entendiendo como la fase aguda que en los primeros dos días haciendo como una fase donde la injuria podríamos pensar haciendo un símil que está incendiando el organismo y que esto si lo hacemos comparado a un incendio forestal donde la etapa E es la que se caracteriza por un momento muy metabólico de inestabilidad cardiovascular y de incremento de la actividad simpática donde tal vez ahí la autofagia es protagonista y viene en crecimiento este término y en donde debemos esperar a que el paciente nos muestre la ruta de inicio sobre el tercer día aproximadamente donde ya el paciente hace una curva más alta donde ya entra tal vez en esa etapa flow donde lo que hemos siempre visto es que hay un reforzamiento de la vitalidad a hiperdinamia, a hipermetabolismo y a nivel hepático es donde se inician los procesos de gluconeogénesis y excreción aumentada de nitrógeno y es ahí donde vemos exponencialmente el catabolismo en su mayor expresión a nivel proteico es donde allí debemos iniciar la terapia nutricional que acompañe ese proceso de cada paciente para luego volviendo al símil del incendio apagar este incendio para poder iniciar un proceso luego de reforestación digámoslo así en la etapa de rehabilitación o de convalescencia la siguiente sin embargo el doctor Paul Wiesmeyer Brian del 2016 nos hacía reflexionar al respecto qué tanto reconocemos las fases de los pacientes y qué calidad también estamos teniendo en la atención de estos pacientes nos hizo reflexionar acerca del tipo de pacientes que estaban saliendo de las unidades de cuidado intensivo sobrevivientes o víctimas en la siguiente fijémonos todas las posibles terapias nutricionales que podemos tratar en cada una de estas fases cuando los pacientes nos ingresan a las unidades de cuidado intensivo donde la inmunonutrición fíjense puede estar desde etapas muy tempranas muchas veces en los casos en los casos de tipo de paciente quirúrgico sobre todo el lectivo donde podemos intervenir desde antes de la cirugía para disminuir claramente las complicaciones por ejemplo pero bueno realmente lo hacemos lo estamos haciendo bien o no sé a veces tenemos el recurso humano idóneo para poder hacerlo en la siguiente en este contexto cabe plantearse y les dejo como una tarea tres preguntas fundamentales sobre el papel de la terapéutica nutricional óptima la intervención que estamos haciendo promueve la masa muscular mejora la función muscular previene o atenúa el desgaste muscular o incluso la aparición y la evolución de la debilidad asociada al paciente grave que lo vemos todos los días y otra pregunta favorecemos la recuperación tras la enfermedad crítica en lo que respecta a la fuerza o a la función muscular en la siguiente podemos ver como en el en la siguiente podemos ver como el consenso latinoamericano del proceso de cuidado nutricional nos está haciendo la recomendación que en absolutamente todo ámbito y claramente en el cuidado intensivo podamos hacer este proceso de atención nutricional donde cada uno de los pasos podamos ir llenando cada uno de estos requerimientos donde hagamos una detección del riesgo un diagnóstico nutricional claro una intervención oportuna y claramente un seguimiento a esa intervención nutricional porque a veces allí es donde estamos fallando en la siguiente por el año 2016 el doctor Haylan y su equipo de trabajo propuso una nueva herramienta de evaluación de los riesgos basada en la edad la gravedad de la enfermedad reflejada por el apache 2 y las puntuaciones de insuficiencia orgánica secuencial como el sofá las comorbilidades los días del hospital de estancia desde el ingreso en la UCI y incluye un aspecto de inflamación evaluada por el nivel de interleuquina 6 esta puntuación se correlacionó con la mortalidad y la ventaja esperada de este camisaje y fue poder demostrar que la interacción entre el puntaje y la intervención nutricional con respecto al resultado nos entraba en una hipótesis de que el soporte nutricional podría disminuir la mortalidad de los pacientes que tendrían alto puntaje de este nutridescorp por encima de 5 ahora con este se pretende indagar la criticidad del paciente y las escalas de gravedad y establecer también la premura en el inicio de esa terapia nutricional esta herramienta fíjense que no tiene en cuenta la pérdida de peso o los cambios de ingesta como lo que habitualmente encontramos en las otras herramientas de tamizar sin embargo incluye los factores que si nos pueden modificar el pronóstico y la evolución de un paciente que está críticamente enfermo y que además afectan directa o indirectamente el estado nutricional así que pretendemos con el nutri-score diagnosticar la criticidad del paciente con estas escalas pero además saber cuándo arrancar rápidamente esa intervención nutricional la siguiente más adelante podemos ver que ante la no posibilidad en latinoamérica de tener este biomarcador de la interleuquina 6 que realmente nos indique el pronóstico inflamatorio el grupo mismo del doctor Haylan con un grupo brasilero validan entonces esta herramienta donde se toma como indicador de inflamación no la interleuquina sino la PCR que creo en todas las unidades las podemos poner muy fácil y pues en nuestro medio sin problema la podemos obtener en la siguiente ya digamos que en la siguiente fase pasando del tamizaje avanzando a realizar una valoración nutricional rápida y que genere un diagnóstico precoz tenemos los criterios GLEEN que ya se encuentran validados para los pacientes críticos también en un estudio observacional de la doctora Teila y su equipo de investigadores han logrado validar los criterios de los criterios GLEEN para este diagnóstico de desnutrición en los pacientes críticos así que los invitamos a que empiecen a trabajar también esta herramienta ella se correlaciona significativamente con una evaluación una evaluación global subjetiva y nos está haciendo un comparativo también con una buena puntuación si lo validamos con una puntuación de Pandora donde podríamos equivaler también cuando hacemos una evaluación de la masa muscular la siguiente lo importante entonces aquí es diagnosticar a los pacientes a pesar de que sea muy difícil una valoración nutricional si estamos obligados en los pacientes a determinar el estado de malnutrición y que esta pues esté relacionada con la enfermedad es un poco difícil y sabemos que en las unidades de cuidado intensivo no es tan sencillo tener algunas tecnologías en la siguiente pero si recordemos que la sarcopenia se puede diagnosticar en todo ámbito inclusive porque no en las unidades de cuidado intensivo así que realizar una medición de la masa muscular y de la fuerza y el rendimiento físico no es posible hacerlo en todos los pacientes pero si lo podemos empezar a trabajar en los que si logramos hacerlo diagnosticar la condición de presarcopenia o de sarcopenia o por qué no de fragilidad es muy sencillo hay que tener en cuenta no solamente los pacientes que vemos como delgados o que tal vez tienen aparentemente un desgaste sino también darle la importancia fundamental a los pacientes con obesidad porque allí estamos encontrando bastante obesidad sarcopénica en la siguiente y es que el desgaste muscular en la UCI pues la verdad es muy acelerado y todos lo conocemos en la siguiente mientras que un joven en 30 días podemos ver en la diapositiva en 30 días de hospitalización puede tener una pérdida de un 2% en la unidad este mismo adulto en 10 días puede perder hasta un 17% aún así recibiendo nutrición entera en la siguiente en esta publicación podemos ver en la imagen cómo nos muestra la evolución temporal del grosor de la capa muscular del cuádriceps que se evalúa mediante ecografía en los pacientes críticos y fíjense cómo del día 1 al día 7 el desgaste muscular se produce rápidamente con una disminución significativa de hasta el 15% a esa semana así que los invitamos a que en la siguiente a que revisemos el agotamiento de las proteínas en los pacientes críticamente enfermos esto nos da lugar a malos resultados a un estrés catabólico que podemos impactar favorablemente ahora la provisión de proteínas con el uso de algunos aminoácidos condicionalmente esenciales es importante tener en cuenta y lo vamos a ver más adelante ellos nos van a ayudar a disminuir el impacto y los desenlaces clínicos ominosos esas consecuencias de la depresión proteica como es la de tiempos más prolongados en la ventilación mecánica como aumentos en la estancia hospitalaria de UCI claramente los costos derivados de la atención en salud pacientes que se van a cicatrizar mucho más demorados y que van a salir de las unidades de cuidado intensivo mucho más débiles sabemos y entendemos y en muchas publicaciones lo hemos encontrado que sugieren que entre un 60 y un 70% de los pacientes tienen pérdida generalizada de la masa muscular y generalmente no estamos llegando a poder cubrir las necesidades proteicas desde el día de inicio de cada uno del soporte o de la terapia nutricional en la siguiente yo vuelvo y menciono al doctor Paul Wismayer porque él nos ha enseñado de las consecuencias de la pérdida muscular que pueden ser impresionantes aquí hay dos fotos de él mismo donde él se compara un antes y un después de una estancia prolongada en la UCI y nos ilustra la profunda disminución de la masa magra donde él mismo hace un análisis que en 20 días antes y después de su cirugía y de esa estancia en UCI pierde 20 kilogramos 20 kilogramos en 20 días que además vienen de la masa magra de esa masa libre de grasa en este estudio podemos ver como una estancia en UCI deja secuelas físicas psicológicas y cognitivas significativas con un impacto marcado en la calidad de vida de hasta 5 años después de haber salido de esta estancia en UCI fíjense como el 48% de los pacientes retornan al trabajo al año después de haber estado en una unidad de cuidado intensivo y solo hasta el 70% de los pacientes controlados logró volver a ser productivo al seguimiento de esos 5 años así que la responsabilidad que tenemos es gigante y esto nos lleva a la siguiente diapositiva donde podemos ver cómo nos ha cambiado el paradigma y los objetivos nutricionales también ha cambiado antes hablábamos de soporte nutricional donde el objetivo era preservar la masa magra y corregir las alteraciones ahora queremos que se hable de terapia nutricional siempre y donde los objetivos van a ser atenuar la respuesta metabólica prevenir la lesión celular oxidativa y modular la respuesta inmune en la siguiente y es finalmente donde nosotros queremos llegar acompañar a los pacientes cada una de las etapas con todas las posibilidades terapéuticas que ya hemos aprendido a lo largo de nuestra vida académica y que si bien sabemos la progresión de esta terapia nutricional acorde al estado clínico de los pacientes previniéndola sobre alimentación pero también controlando las deudas calóricas con protocolos de movilización temprana que acompañan las intervenciones nutricionales hasta esa fase de rehabilitación doctor si digo pues yo creo que que es importante y aquí y aquí Angélica lo decía uno de los principales problemas es que nosotros creemos que al extruar el paciente el paciente ya va a comer y hay diferentes estudios que muestran que el paciente cuando más necesita cuando su requerimiento proteico y calórico que es en la fase anabólica o en la fase de recuperación más nutrición necesita es cuando menos administramos pues para mostrar simplemente estudios que pasan cuando yo estuve un paciente generalmente hay una caída hasta el 50% en la cantidad de calorías y proteínas que el paciente consume y esto es lo que pasa una semana después de la estubación que los pacientes solo el 30 al 35% de la cantidad proteica que el paciente requiere está consumiendo y el 50% de la cantidad calórica entonces es importante entender que cuando hablamos de nutrición hablamos de un proceso previo al paciente pues cuando es quirúrgico previo a su cirugía durante su cirugía y posteriormente y eso es consistente con diferentes trabajos que muestran que los pacientes poscuidado intensivo generalmente no reciben la nutrición que hay por lo tanto cuando nosotros hablamos de soporte nutricional tenemos que entender un paciente preadmisión un paciente durante la UCI un paciente en hospitalización e inclusive afuera de la hospitalización el paciente en la recuperación a largo término y a largo término y esta es la visión que tiene que tener el intensivista verdaderamente si queremos tener más pacientes recuperados y entre comillas menos víctimas como tal entonces vamos a empezar a hablar un poquito de inmunonutrición pues yo le recomiendo este capítulo en el libro Oncología Crítica pues escrito por mi persona y la nutricionista Nora Munera que es un compendio muy amplio acerca de todos los trabajos de inmunonutrición la inmunonutrición comprende el uso de uno o más nutrientes que suministrados de forma individual o de manera conjunta poseen efectos farmacológicos sobre el sistema inmune y que generalmente lo que buscamos es que impacten en el pronóstico clínico de los pacientes y porque en general se habla de inmunonutrición pues porque en general la mayoría de pacientes tiene una condición premórbida y esas enfermedades premórbidas pues se ha hablado de una inflamación crónica generalmente la sarcopenia la prehabilidad la malnutrición y estas enfermedades el paciente tiene en cierta forma una inflamación crónica y llega a un unidad de cuidados intensivos donde hay una respuesta inflamatoria al trauma al estrés a la enfermedad y esta respuesta inflamatoria pues lo que ocasiona es una respuesta inmune importante y eso se acompaña de una subnutrición es decir una disminución hiatrogénica de la ingesta calórica y proteica y de un aumento del consumo metabólico que hace un aumento catabólico de las proteínas de las reservas de carbohidratos y de grasas y entonces esta malnutrición está totalmente asociada con la respuesta inmune del paciente en el 2008 el doctor Haylan y la doctora Naomi ellos pues dijeron el término de fármaco nutrición como aquella que se refería al uso de estos nutrientes en dosis terapéuticas como tal existen múltiples trabajos más o menos desde hace 30 años empiezan algunos estudios con algunas nutriciones para tratar de buscar alguna alteración o alguna pues alguna solución en aquellos pacientes sobre todo que tenían alta respuesta inflamatoria y vemos cómo si ponemos inmunonutrición pues el número de trabajos a partir de 1986 aumenta de una manera progresiva teniendo 80 trabajos actualmente este año de inmunonutrición en el paciente y pues hablar un poquito de por qué ese mecanismo fisiopatológico es decir cuáles son aquellos nutrientes que podríamos considerar inmunonutrición que podrían alterar en cierta forma la respuesta inmune y la mayoría de estudios se enfocan en estudios de glutamina estudios de arginina de omega 3 de selenio de nucleótidos y prebióticos y probióticos vamos a hablar un poquito del por qué o pensar en administrar este tipo de nutrientes para modificar la respuesta inmune de los pacientes angelical ya gracias ya hace tiempo que se está de acuerdo en que existen tres objetivos principales para usar estos sustratos el primero una función de barrera de la mucosa que nos obliga a pensar en inmunonutrientes la segunda mejorar la función de defensa celular y la tercera la inflamación local y sistémica y es allí donde la inclusión de los inmunonutrientes nos ayuda a compensar o modular esta respuesta se sabe que muchos nutrientes influyen en la respuesta inflamatoria o inmunológica como nos estaba comentando el doctor Vladimir incluidos los aminoácidos como la glutamina la arginina la azisteína la torina así como algunos nucleótidos y grasas de tipo antiinflamatorio que incluyen los ácidos grasos poliinsaturados principalmente el DHA y el EPA y algunas vitaminas que también apoyan los procesos antiinflamatorios como lo podemos ver en la siguiente podemos hacer entonces la descripción de cada uno de ellos en el caso de la arginina nos va a mejorar la función de los lifoncitos T actúa como un precursor de la síntesis de la poliamidas y las prolinas que favorecen la cicatrización de las heridas aumenta la secreción de la hormona de crecimiento se metaboliza a óxido nítrico que tiene un papel importante en la coagulación en la vasodilatación en la permeabilidad vascular en la motilidad gastrointestinal y también en la destrucción de patógenos microbianos es importante que la mejor práctica de poder entregar la arginina sea combinada con los ácidos grasos con los aceites de pescado como parte de un régimen en la nutrición enteral en el caso de los antioxidantes nos van a ayudar a minimizar los efectos de los radicales libres y nos van a proteger de la membrana celular de los daños ocasionados por la oxidación y aquí se recomienda utilizar en todos los pacientes críticos dentro de las fórmulas enterales cada vez más empezando a hablar de micronutrientes sobre todo en las vitaminas en la siguiente podemos ver también que la glutamina nos ayuda en la síntesis de la glutatión tisular nos va a ser nos va a utilizar o nos va a ayudar en la utilización como combustible preferido de las células del intestino delgado al alimentar las células del tracto gastrointestinal nos va a ayudar a mejorar también la función de la integridad de esa barrera intestinal y para evitar la entrada de microbianos al torrente sanguíneo o lo que llamamos como traslocación bacterial actualmente debe suministrarse como parte de la terapia nutricional en los pacientes con indicación clara que tengan trauma craneocefálico severo y pacientes en estado perioperatorio de UCI quirúrgica como decíamos al principio ojalá desde antes de ingresar a la UCI después de su cirugía las recomendaciones de este nos hace una claridad de recomendación de 0.3 a 0.5 gramos por kilo día durante 10 a 12 días y en el caso de trauma hacer la recomendación de 0.2 a 0.3 gramos por kilo durante 5 días 5 a 10 días si la cicatrización de la herida está complicada para el caso de la siguiente para el caso de los ácidos grasos omega 3 pues estos son mediadores pro resolución especializados son producidos a partir de compuestos sobre todo en el EPA y el DHA el cosa pentanoico y el do cosa exanoico y promueven la resolución de la inflamación mejoran la eliminación de bacterias como parte de los macrófagos y aumenta la regeneración de los tejidos ellos cambian la composición de los ácidos grasos de las membranas celulares donde suprime la producción de las citoquinas proinflamatorias revierte la inmunosupresión nos promueve efectos antitrombóticos mantiene también la perfusión tisular y disminuye la incidencia hasta de las arritmias cardíacas aquí la recomendación muy clara también es que se debe recomendar se debe incluir en la terapia nutricional de los pacientes con alto riesgo nutricional sobre todo pacientes quirúrgicos y actualmente es recomendada en condiciones de inflamación excesiva con mala resolución debemos emplearlo en fórmulas que contengan argenina como decía también cuando estábamos hablando de la indicación de la argenina es importante aclarar que no se recomienda en estados de distrés respiratorio severos ahora en el caso de la fibra que también es importante como inmunonutriente ahora la alteración de la funcionalidad del tracto gastrointestinal se ve incrementada en el paciente con estrés metabólico sobre todo los pacientes que tienen analgesia muy alta con opioides sedación que tienen edema o insuficiente estímulo experimentando vaciamiento gastrointestinal muy lento o ya constipación que para los que trabajamos en unidad de cuidado intensivo sabemos que es el pan de cada día nosotros tenemos una gran tolerancia sobre todo en aquellos pacientes que están muy sedados o que están muy postrados la recomendación en el caso de la fibra de las guías internacionales que se manejaron en la guía española nos recomienda una dosis entre 10 y 20 gramos al día en los pacientes críticos y la guía alemana nos recomienda el uso de probióticos en pacientes con trauma es así como la siguiente como tenemos diferentes recomendaciones aquí voy a ser muy muy enfática en que Aspen en sus recomendaciones del año pasado aún no tiene claro la recomendación frente a la esmononutrición nos dice que puede ser utilizada en pacientes con trauma cronencefálico y en pacientes quirúrgicos pero no lo determina como una recomendación débil en las guías de ESPEN que más adelante les vamos a detallar mucho más en el 2019 si nos hace una recomendación clara acerca de que la fórmula inmunomoduladora debe ser administrada en pacientes desnutridos con cáncer o con cirugía mayor desde el preoperatorio al menos 7 a 10 días con un grado de recomendación B con un consenso del 89% para pacientes con cirugía de cabeza y cuello cirugía gastrointestinal pacientes con trauma y paciente quemado y las guías españolas de cuidado crítico nos hablan de que hay que utilizar en paciente politraumatizado o en paciente con cirugía gastrointestinal con recomendación C y B directamente nosotros en la asociación recientemente hemos publicado un consenso acerca de las recomendaciones sobre el uso de la proteína en el paciente crítico y hemos realizado la revisión pertinente sobre el adicionar aminoácidos coayudantes en las diferentes situaciones clínicas y encontramos consenso claro para paciente con cirugía lectiva mayor paciente que recibe quimio y radioterapia por cáncer de cabeza y cuello paciente con trauma múltiple y en estos pacientes el uso de glutamina restaura los niveles también de argenina y está asociado con un beneficio clínico pacientes con quemaduras por encima del 25% de la superficie corporal y paciente que ha sido sometido a cirugía reconstructiva ya sea con colgajos o con colgajos pediculados o revascularizados doctor vamos a hablar un poquito del tema a nivel molecular y tenemos en cuenta que por ejemplo la glutamina tiene diferentes funciones a nivel metabólico entonces hay una asociación clara entre la deficiencia de glutamina y el paciente crítico esto no quiere decir que esto fisiológicamente a pesar de tener tantas funciones no necesariamente quiere decir que en los pacientes hay que reponerle los niveles de glutamina pero si entender que verdaderamente hay un grupo de pacientes que se pueden beneficiar porque el uso adicional de glutamina puede mejorar en cierta forma la respuesta inmune como tal un poquito de arginina y lo queríamos hablar es porque darle el crédito al doctor Juan Bernardo Choa si todos conocen al doctor Juan Bernardo que es un asiduo expositor de los congresos de nutrición y cuidado crítico verdaderamente el síndrome de deficiencia arginina en cierta parte ha sido por los trabajos del doctor Juan Bernardo sabemos que los pacientes tienen una respuesta inflamatoria y que se caracterizan por algún grupo de pacientes que tienen una respuesta de predominio inflamatoria donde predominan las citoquinas inflamatorias pero por otro lado hay un grupo que tiene una regulación hacia abajo en la respuesta inmune lo que llamamos el CARS y esa producción de interleuquinas que regulan hacia abajo la respuesta inmune como la interleuquina 4 la interleuquina 10 y la 13 llevan a un síndrome que algunos han considerado de deficiencia de arginina porque esos pacientes generalmente los pacientes quirúrgicos y los pacientes traumáticos producen un aumento en las células mielosupresoras que producen una cantidad aumentada de arginasa y esa aumentada esa cantidad aumentada de arginasa hace que la arginina se degrade rápidamente y normalmente no hay una producción importante de poliaminas ni prolina lo que son importantes para la proliferación y crecimiento celular la prolina para curación y síntesis de colágeno en las heridas estos trabajos experimentales muestran que ese aumento de la arginasa genera en los pacientes de trauma y los pacientes de cirugías tanto de cáncer como no cáncer un síndrome que algunos han llamado el síndrome de deficiencia de la arginina y ese síndrome de deficiencia de la arginina está comprobado que este tipo de pacientes su respuesta inmune va más hacia el CARS que verdaderamente hacia el CIRS independientes que tengan infección o no tengan infección entonces en los pacientes con cáncer y trauma generalmente hay una disminución significativa en el aumento de la arginina secundario en el aumento de estas células mielosupresoras que lo que hacen es simplemente llevar a este paciente que a una deficiencia arginina y tener alteraciones en los procesos de reparación y por último pues los omega 3 normalmente están involucrados en los periodos de reparación son muy importantes en los periodos de resolver esta inflamación generalmente están directamente relacionados a la producción de lipoxina resolvinas y protectinas y estas tres moléculas son asociadas generalmente en todos los procesos de reparación de la respuesta inmune es muy importante también que muchos de estos pacientes encontramos deficiencia cuando se hacen los estudios tanto de omega 3 en el organismo de glutamina y de arginina como tal que son muy necesarios para la regulación tener en cuenta que en el comercio existen fórmulas nutricionales podríamos decir relacionadas con la inmunonutrición fórmulas completas que tienen arginina que tienen ácidos grasos omega 3 y que tienen glutamina algunos con nucleótidos otros con unos prebióticos y que existen otro tipo de nutriciones que son especializadas solo con unos productos o sepa que era rica en omega 3 que ya no está en el mercado pero existen otras entonces actualmente en Colombia tenemos las nutriciones que cumplen los requisitos para dar inmunonutrición entonces vamos a hablar un poquito de la evidencia de donde sale la evidencia de que verdaderamente la inmunonutrición sirve cirugía abdominal mayor cáncer o no cáncer más o menos en una búsqueda profunda pero en solo buscador como Sputmed no en otro tipo de buscadores encontramos al menos 18 metanálisis yo creo que pues pocos pocos temas relacionados con el cuidado intensivo tienen tanto número de metanálisis que hablan solo de este tema y estos 18 metanálisis les puedo decir que son consistentes desde el primero publicado en el 2007 hasta los dos últimos publicados en el 2023 vamos a ver un recorrido por estos metanálisis no vamos a ver los 18 el metanálisis inicial tiene tres cosas que verdaderamente se repiten en los 18 metanálisis la inmunonutrición en pacientes quirúrgicos sea por cáncer o no cáncer de cirugía mayor hay una disminución estadísticamente significativa en las complicaciones posoperatorias tanto infecciosas como no infecciosas y hay una disminución estadísticamente significativa y muy importante en los días de estancia hospitalaria tanto en la unidad de cuidados intensivos como en el hospital ningún metanálisis en general ha mostrado una disminución de la mortalidad no podemos hablar de la inmunonutrición para mortalidad pero tres desenlaces primarios y secundarios muy importantes como es la estancia en UCI complicaciones operatorias y complicaciones no operatorias hay una disminución significativa en los 18 metanálisis es decir son consistentes pasando por ejemplo por este metanálisis de los dos de en el 2000 2010 estos metanálisis pues podríamos decir las dos personas que en aquella época eran posiblemente los referentes en nutrición como era el doctor Paul Maric y el doctor Gary Saloga mostraran también consistentemente una disminución del 60% en inmunonutrición perioperatoria en pacientes con cirugía mayor una disminución del 60% en el riesgo de infecciones y eso es una disminución pues muy importante en general 50% perdón y una disminución del 40% en las complicaciones de la herida que también es un hallazgo muy importante lo otro que encontraron pues ya lo habíamos dicho 2.2 días menos de estancia en la unidad de cuidados intensivos como tal pasamos por este otro metanálisis lo traje porque miren este metanálisis la cantidad trajo 61 estudios y esos 61 estudios son consistentes en los mismos resultados una disminución importante en las complicaciones infecciosas una disminución significativa de un 30% en las pérdidas anastomóticas es decir en las fugas y pues siguen resultados hasta el 2023 con estos dos nuevos metanálisis que miren pues al menos esta es la evaluación de los trabajos vemos que son trabajos bien hechos con poco riesgo de sesgo cuando vemos las imágenes verdes quiere decir poco riesgo de sesgo las imágenes amarillas es que el riesgo está indeterminado lo rojo es poco para un metanálisis tener tantos verdes quiere decir que los trabajos relativamente están muy bien hechos y que esos trabajos bien hechos muestran una disminución también significativa en lo que estamos hablando tanto complicaciones infecciosas como no infecciosas y una disminución en la estancia hospitalaria como tal y esto es muy importante este es otro trabajo en en este tipo de pacientes del 2023 con una disminución también importante en complicaciones infecciosas y no infecciosas como tal por último quería mostrar este trabajo porque me parece que tiene una gráfica importante pues vemos que no tiene alto riesgo de sesgos algunos trabajos podrían tener un riesgo no claro pero la mayoría también podríamos decir que están relativamente bien hechos y lo más importante de esta gráfica que les traigo aquí es que miren que cuando comparan para complicaciones post infecciosas complicaciones no infecciosas en el post y complicaciones al menos la estancia hospitalaria si ustedes ven la gráfica al inicio la nutrición estándar siempre va a ser peor que darle inmunonutrición posoperatoria preoperatoria o perioperatoria para estos tres datos significativos entonces es claro una evidencia acerca de que la nutrición inmunonutrición a nivel perioperatorio es decir en pacientes ya vamos a ver las recomendaciones previo y posterior generalmente a la cirugía tiene un mayor o un mejor desenlace estadísticamente significativa comparado con la nutrición estándar en 18 metanálisis y más de 80 trabajos aleatorios randomizados y para cirugía que cabeza y cuello hay al menos seis metanálisis seis metanálisis pues no los tengo todos son igualmente consistentes en una disminución sobre todo en la producción de fístulas a nivel de las anastomosis a nivel del cuello y una disminución importante en la estancia hospitalaria también de una manera consistente un trabajo de revisión y metanálisis de Cochrane en 2018 aunque hay algunos trabajos en cabeza y cuello que tienen riesgo de sesgo pero de todas formas con resultados consistentes en que nutrición a inmunonutrición en el posoperatorio hay una disminución significativa en las pérdidas anastomóticas sobre todo en la aparición de fístulas y en las complicaciones infecciosas y en la estancia hospitalaria como tal este mes acabamos de recibir hace como una semana las diez recomendaciones de los más reconocidos expertos en cuidado intensivo a nivel mundial donde nos advierten sobre la necesidad de realizar una adecuada valoración con intervenciones cada vez más personalizadas y determinar los requerimientos nutricionales de manera muy controlada tanto de macro como de micronutrientes pasando por la identificación de la salud muscular de los pacientes creemos que y estamos de acuerdo con el doctor Vladimir que nuestras intervenciones en la terapia nutricional tienen que cambiarle el pronóstico y la vida después de salir de los pacientes de las unidades de cuidado intensivo tal vez los objetivos futuros nos muestren entonces un camino claro para una personalización de la nutrición en cualquier ámbito mediante una adecuada evaluación entonces de todo el metabolismo energético y la evaluación de la composición corporal así que tenemos un gran desafío de empezar a ver a los pacientes de las unidades de cuidado intensivo como entes individuales y no generalizarlos en la siguiente diapositiva nos muestra también una reciente muy reciente publicación donde nos hacen la advertencia de cómo tal vez evitar daños con la alimentación en los pacientes críticos nos hace una síntesis de los puntos de vista de un científico de un dietista de un intensivista y nos hace las recomendaciones para cada uno de ellos nos encamina entonces en este mismo mensaje que las actividades de la UCI deben estar apoyadas por un grupo multidisciplinario el nutricionista enfocando el manejo individualizado el intensivista vigilando las complicaciones y el posible daño asegurando los momentos y las dosis adecuadas y todos en la unidad de cuidado intensivo identificando los mecanismos de control diseñando las herramientas de intervenciones oportunas y realizar los seguimientos para que sea cada vez más exitosa la terapia nutricional en los pacientes de cuidado intensivo bueno por último queremos mostrar unas recomendaciones las recomendaciones estas salen del capítulo del libro que escribimos inmunonutrición durante el estado crítico es importante en pacientes con cáncer o cirugía abdominal mayor tener en cuenta pacientes con cirugía gastrointestinal cabeza y cuello si tienen alto riesgo de desnutrición o están mal nutridos es imperioso la nutrición perioperatoria cinco a siete días antes no necesariamente hospitalizada pero inmunonutrición suplementación con inmunonutrición pero si el paciente no tiene riesgo pues sería la inmunonutrición postoperatoria sería como la la indicación como tal y aquí vemos las guías pues publicadas ahora en el 2021 de ESPE donde hablan que la respuesta perdón que la modulación inmune incluyendo suplementación oral con arginina omegas y nucleótidos debe ser preferida y administrada por cinco a siete días preoperatorias eso es importante tener en cuenta ya vimos el grupo importante que se beneficia estamos hablando de pacientes estamos hablando de pacientes con cirugía mayor y pacientes con cirugía de cabeza y cuello en pacientes con quemaduras y traumas ya lo decía Angélica el beneficio pues de la glutamina en estos dos tipos de pacientes que son importantes tener en cuenta para no repetir y por último pues los pacientes inestables cuando hablamos de farmaconutrición no solo hay que saber en quién dar también hay que saber en quién no dar porque ahí hay un gran consenso que aquellos pacientes inestables o pacientes que están complejos en la unidad de cuadros intensivos generalmente con disfunción hepática y disfunción renal la glutamina parenteral lo que el trabajo grande que mostró el New England no está recomendado es decir la glutamina o al menos la inmunonutrición no es para todos los pacientes es un fármaco pues fármaco nutrición que tiene unos efectos a nivel del sistema inmune y que verdaderamente hay que basarse en la evidencia para ponérselo a los pacientes que verdaderamente se beneficien y por el contrario no ponérselo a aquellos pacientes que no se beneficien los omega 3 está claro que no se le deben poner a todo el mundo de manera indiscriminada pero que si hay un grupo importante de pacientes que se pueden beneficiar bueno entonces para terminar el reto acá es evaluar la situación nutricional de cada uno de los pacientes la evolución y durante el tratamiento encontrar apoyo en cada uno de estos nutrientes para que así la terapia nutricional sea exitosa creo que el tratamiento médico nutricional se debe enfocar en que todos los pacientes necesitan macro y micronutrientes como lo vemos en la diapositiva pero que alrededor de toda la estancia en una unidad de cuidado intensivo en cualquier momento también puede necesitar dependiendo del paciente y con la evidencia suficiente que hemos mostrado la noche de hoy el uso de farmaconutrientes o inmunonutrientes que van a mejorar favorablemente los desenlaces clínicos de nuestros pacientes la siguiente simplemente para recordarles el hecho de que todo paciente si va a tener derecho al cuidado nutricional y que se necesita poder cumplir con estas etapas del cuidado nutricional detectar nutrir y vigilar cada una de las etapas y comportamientos que tienen los pacientes en las unidades de cuidado intensivo muchas gracias muchas gracias a todos yo siempre mis conferencias casi siempre terminan dedicadas a a toda esa cantidad de pacientes más de 20.000 pacientes al menos que hemos atendido en nuestra unidad de cuidados intensivos y dedicada a todos esos pacientes que yo estoy seguro que pudimos haber hecho más por ellos y por sus familias para tener una mejor estancia y una mayor recuperación en la unidad de cuidados intensivos siempre hay que pensar que podemos mejorar y que podemos hacer más cosas por los pacientes vamos ahora a mirar las preguntas si tienen alguna pregunta muchas gracias doctor Vladimir profesora Angélica realmente una plática maravillosa creo que sobre todo esa conclusión de siempre podemos aprender más siempre podemos hacer algo mejor creo que es una es parte de la inspiración y del día a día de todos los que somos médicos y lo que hemos atendido pacientes que tenemos un reto en ese futuro que siempre nos da la oportunidad de seguir aprendiendo de nuestros pacientes y de lo que nos trae la ciencia hay varias preguntas en el chat nos pregunta Estefanía ¿cuál es el momento más indicado para el inicio de la inmunonutrición en el paciente en el estado crítico? pues yo empiezo con esto y ya el resto la responde Angélica yo creo que pues tenemos antes de la unidad de cuidados intensivos es decir el momento ideal de un paciente es antes de llegar a la unidad de cuidados intensivos tenemos en cuenta que el paciente pues las indicaciones claras la inmunonutrición no es para todo paciente que esté críticamente enfermo acostado hay un nicho importante con evidencia suficiente para mirar este grupo de pacientes que normalmente no llegan a las unidades de manera ambulatoria y que vemos que el beneficio final es mucho más importante si empezamos antes de ingreso a la unidad de cuidados intensivos entonces pacientes con cirugía mayor cabeza y cuello abdomen que tienen cirugía de manera electiva requieren inmunonutrición si están en riesgo que podríamos decir que están en riesgo es casi todos pues podríamos decir que el 100% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello no todos los de cirugía abdominal posiblemente los electivos no de cirugía mayor pero los de cáncer posiblemente sí solo hecho de tener cáncer entonces el momento justo es antes pero si el paciente ya empezó con otra cosa hay que cambiarla porque el beneficio de estos pacientes es perioperatorio hay estudios suficientes que inclusive postoperatorio muestra el beneficio sin incluir la parte preoperatoria entonces yo creo que en cualquier momento que detectemos un paciente que se beneficie clínicamente de la inmunonutrición hay que ponerse así es pienso igual tenemos que entrar en la onda también de los protocolos de prehabilitación quirúrgica y todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía grande cirugía compleja cabeza y cuello gastrointestinal deberían de tener acompañado un protocolo de inmunonutrición previamente a la cirugía y los protocolos CERAS por ejemplo nos indican de 7 a 10 días antes de la cirugía lectiva poder iniciar entonces esta terapia médica nutricional para que al momento del posoperatorio cuando se reciba al paciente en la unidad crítica pues ahí sí continuemos entonces con el protocolo pero esa es la idea muchas gracias profesora y bueno muchas gracias a todos los que están conectados tienen muchos mensajes de felicitación les ha gustado mucho la charla agradecimientos y las felicitaciones hay una pregunta muy interesante dicen el paciente con tendencia a la estabilidad hemodinámica candidato a inicio de soporte nutricional pero que aún requiere soporte vasoconstrictor a bajas dosis menos de 3.0 microgramos kilominuto es pertinente el uso de fórmulas con adición de arginina molécula precursora del oxido nítrico principal vasodilatador qué opinión tienen respecto angélico responde cualquiera de los dos bueno la idea la idea es decir recuerden que la farmaconutrición y la inmunonutrición tienen unos efectos inmunológicos que pueden ser favorables o desfavorables en los pacientes entonces la inmunonutrición debería usarse luego de encontrar una evidencia suficiente para el uso de ella en ciertos pacientes verdaderamente no hay estudios a pesar de el beneficio mencionado en la pregunta que puede ser un beneficio fisiopatológico no hay estudios que sustenten en aquellos pacientes que no tengan este tipo de patologías que ya mencionamos poner inmunonutrición o al menos altas dosis de arginina buscando un efecto más allá del efecto que vimos en complicaciones quirúrgicas infecciosas y no pero no en otros mecanismos fisiológicos que podría servir porque pues fisiopatológicamente sirve pero verdaderamente no hay evidencia suficiente para uno dar esa recomendación es cierto tratamos de ir conociendo las etapas de cada uno de los pacientes y al momento de que este paciente tenga una estabilidad hemodinámica que nos permita iniciar una terapia nutricional la iniciaremos ahora si ya lo que queremos es iniciar fármaco nutrientes la diferenciación de los pacientes debe ser un poco más compleja con un mayor análisis para poder determinar también en qué momento iniciar estos inmunonutrientes muchas gracias por la respuesta dice nos preguntan también si hay alguna evidencia de inmunonutrición en hepatopatía crónica NASH en el paciente críticamente enfermo hay estudios en pacientes que van a ser llevados a cirugía de hepatectomía cierto considerada como cirugía abdominal mayor y específicas porque cuando yo hablo que la inmunonutrición sirve para la cirugía abdominal mayor hay estudios específicos para cada para cada patología hay estudios específicos para patectomía sobre todo en cáncer para pancreatonectomía para gastectomía para colectomía por cáncer de colon pero al menos en el paciente crítico no conozco estudios en disfunción médica de cirrosis de hepatopatía con el uso de inmunonutrición es cierto nosotros tomamos el tiempo para estudiar las hepatopatías crónicas y poder revisar la pertinencia o no de este tipo de inmunonutrientes o de la adición de algunos aminoácidos específicos realmente no se encuentra evidencia que nos pueda sostener el hecho de poder iniciar inmunonutrición sí en hepatopatía que va a ser llevada a cirugía como bien dice el doctor y que en el caso de cirugía gastrointestinal mayor ahí sí se beneficia de esta terapia bueno muchas gracias hay muchas preguntas más pero creo que las han ido contestando en la medida que hemos estado hablando porque hablan por ejemplo preguntan específicamente en sepsis en otros en tipos de entidades qué opinión merece la inmunonutrición y bueno hemos hablado de los pacientes que tienen una evidencia fuerte en el uso y en el tiempo de inicio una pregunta interesante dicen bueno si se hablan de los niveles tendríamos que tomar o hacer algunos exámenes antes de exámenes paraclínicos antes de iniciar inmunonutrición o para definir el inicio el problema de la toma de los exámenes arginina selenio hacen parte de investigación generalmente son exámenes que son muy costosos son exámenes que se demoran tiempo y que normalmente no está validado el valor del examen con la terapia nutricional entonces verdaderamente hacen más de procesos experimentales en este momento no tenemos a la mano o a la cabecera del paciente medir estos niveles y en el momento no hay correlación entre esos niveles y la inmunonutrición hay correlación entre los niveles y las complicaciones y mortalidad tenemos en cuenta que los pacientes tienen déficit de estos en estudios experimentales también estudios clínicos pero con experimentos de medir los niveles porque no son fáciles de medir donde hay una disminución de los niveles de arginina se encuentran disminución de los niveles de selenio de arginina y eso se correlaciona entre mayor sea la disminución es mucho mayor el riesgo de complicaciones pero no hay estudios que demuestren una correlación entre la reposición de estos déficits verdaderamente más allá de la inmunonutrición que tenemos los trabajos en general con un desenlace entonces al menos ninguna guía o ningún experto recomienda medir de rutina este tipo de exámenes nada más que en Colombia no tenemos biomarcadores para poder determinar los niveles si estuviéramos en otros países de pronto lo lograríamos acá en Colombia no lo tenemos creo que en Latinoamérica no no se hace bueno otra pregunta y creo que tiene que ver con el mecanismo de acción de la inmunonutrición que tiene que ver con mejorar la barrera esta mejoría en las defensas celulares en los procesos inflamatorios y esa relación que se le da y que cada vez cobra más importancia de la microbiota intestinal nos preguntan qué opinión les merece la relación que pueda tener la inmunonutrición con la microbiota intestinal no pues un montón donde podemos nosotros iniciar donde podríamos nosotros iniciar glutamina al menos trófica en aquellos pacientes por ejemplo que tienen ayunos prolongados o que vienen con nutriciones parenterales prolongadas si queremos iniciar la nutrición enteral pues qué mejor que poder iniciar con estímulos tróficos también donde incluyamos la glutamina el hecho de que podamos tener probióticos en algunos pacientes muy seleccionados también es importante y hay evidencia sólida para poder iniciarlos en los pacientes en cuidado intensivo algunos antioxidantes vitamina A C el zinc el selenio nos ayuda a minimizar esos efectos de los radicales libres y nos protege de esa membrana celular de los daños ocasionados con la oxidación cuando se combinan con adecuadas dosis de fibra recuerden que debemos tener un aporte controlado también de al menos 10 gramos de fibra dentro de las nutriciones enterales de los pacientes en cuidado crítico y una cosa adicional es que pues existen trabajos experimentales del uso de inmunonutrición y el resultado final desde el punto de vista inmune desde el punto de vista microbiótico estas cosas como hay una correlación entre el uso de esto y una mejora en algunos parámetros de la respuesta inmune mejor respuesta de leucocitos mejor respuesta de linfocitos pero llevar esto a la clínica va más allá de simplemente encontrar estos hallazgos que pueden ser buenos pero que no necesariamente pueden ser útiles a nivel de clínica entonces por eso pues a pesar de que la inmunonutrición en todos los pacientes podría mejorar en cierta forma la respuesta inmune no necesariamente los estudios clínicos han demostrado que esa pues a mejoría de los leucocitos se transfiera a unos resultados clínicos significativos como la mejoría de la de disminución de las anastomosis menor estancia entonces a pesar si existen este tipo de trabajo pero cuando vamos a la clínica es otra cosa la clínica necesita trabajos mucho más estructurados que simplemente la respuesta fisiológica al fármaco nutriente que requiere verdaderamente validez en clínica para que muestre unos resultados duros que sean importantes y por eso con los resultados duros es que está recomendada la inmunonutrición y es probablemente lo que lo que pasa con la ciencia teníamos una evidencia por ejemplo hasta el 2012 en las guías previas y todo está el advenimiento de una pandemia de un aumento en la unidad de cuidado intensivo de la nutrición de todo lo que significó el sistema inmune pues ha traído nueva evidencia y creo que finalmente pasa eso en la medida que hay más herramientas que se usan más pues también vamos a tener nuevas evidencias que puedan soportar unas recomendaciones con mayor grado de de diferencias estadísticas y probablemente también tienen que ver con los con los grupos de estudio que deben ser muy grandes para poder tener resultados y que no siempre son tan homogéneos en una unidad de cuidado intensivo y en las condiciones que tienen los pacientes nos preguntan también si el suministro de estas fórmulas enterales se hace solamente mientras con inmunonutrición se hace solamente mientras el paciente está en la unidad de cuidado intensivo o tienen un tiempo de uso más allá de solamente definido por el tiempo en estancia en uso las guías mismas de prehabilitación quirúrgica en el caso de los pacientes de cirugía mayor nos está indicando de que debe ser antes durante y después es más nos hace la recomendación que hasta 10 días después de la cirugía mantengamos el esquema de inmunonutrición así que sin problema lo podremos continuar al momento de salir de la unidad de cuidado intensivo y que se vaya el paciente para una unidad de hospitalización general bueno muchísimas gracias hay un montón de preguntas más tienen que ver con probióticos cepas específicas pero bueno agradecemos realmente profesores doctor profesora Angélica el tiempo que nos han dedicado y que han compartido todos sus conocimientos muchísimas gracias a todos los que han estado conectados y haciendo las preguntas muchas felicitaciones y muchos agradecimientos para ustedes en el chat muchísimas gracias también a la AMSI por este espacio de educación y a todos los que nos han acompañado bueno muchas gracias a todos por estar presentes una feliz noche para todos recuerden que la AMSI somos todos excelente bueno hasta luego gracias hasta luego do Gracias por ver el video.